Hola a todos y bienvenidos a PixelFox. Estamos de nuevo aquí en Dawnstar, donde ya estamos en día 30. Señoras y señores, hay dos situaciones aquí. La primera, es posible que nos llegue a alguien, alguien muy especial, a quien hay que tenerle mucho miedo y respeto. Y segundo, es muy probable también que hayamos extinguido a la raza de los bífalos. Sí, los bífalos, los pequeñitos que... Ay, no puedo poner el mapa. Aquí está. Sí, era conmigo. ¿Dónde estaban los bífalos? La verdad es que ya no recuerdo muy bien, pero no sé. Yo me acuerdo que matamos unos cuantos, creo. Y tal vez nos metimos en un problema enorme. Sí, son los que estaban por aquí. La verdad espero que no los hayamos perdido. La buena noticia es que tenemos un par de cosas muy interesantes. Primero, tenemos esta fantástica boina, pero miren qué chulada. Y segundo, tenemos este chiquitín. Este chiquitín sirve para algo en especial, que es... Ajá, The Walkie Kane. Ok. Es una varita que nos permite avanzar mucho más rápido. Y tal vez la necesitemos para el próximo jefe. Así que vamos a realizarla. Nice. Bueno, esto, chicos, esto sí es velocidad. Vamos a comernos una de estas. Nos vamos a llevar esta. Y... No, tantas no. Vamos a dejar... Vamos a llevarnos unas dos. Ok. Vamos a calentar estas. Ok. Tenemos una visita aquí especial. Por lo que veo, tenemos visitas. Y si va a llegar el jefe, es muy buena idea tener algún lugar muy lejos de aquí donde podamos enfrentarlo. Ok. Ya tenemos ocho. Tenemos un montón de cosas que nos sobran. La curación no la tenemos que llevar, sí o sí. Dicho, esta la podemos usar. Sí, efectivamente. Este... El gorro no los vamos a llevar. Y tenemos... Mira, el mazo ni siquiera lo vamos a usar. Lo vamos a dejar acá. Ok. Ahí dejamos el mazo. Eh... Tal vez empezar a crear una fogata. Aunque no la pongamos. Exacto. Creamos una fogata y nos la llevamos. Y tenemos que seguir buscando, pues, posiblemente comida. ¿Sabes qué? No. Voy a regresar a la base. Me regreso, me regreso porque... Eh... Verán, hay algo que quiero construir. Y es la máquina... Bueno, necesitamos una sombrilla para el verano. Un paraguas para ser específico. No sé si tengamos uno por aquí. Eh... Sí, tenemos un paraguas acá. Excelente. Tenemos ese lado cubierto. Necesitamos una máquina de hielo. O sea, creo que la encontramos aquí. ¿Qué es lo que necesitamos para construirlo? Hielo y engranajes. Muy bien. Vamos a utilizar esto. La comida no... Ay, se está descomponiendo eso. Eh... Tenemos que construir de esas cositas. Piedra pulida. Una. Y dos. Para construir dos de esas. Ok. La dejamos aquí. No pasa nada. Construimos otra. Y ahora sí. ¿Y qué mano nos hace falta? Hielo. Ok. Podemos buscar hielo. Está fácil. Hemos picado mucho. De hecho, vamos a dejar esto en el refrigerador. Creo que ya lo escuché, eh. Y para mantener nuestro campamento sin fuego, esta podría ser muy buena idea. Sí, ¿verdad? Ups. ¿Por qué no se puso? ¡Oh! No, no, no. Apagar, apagar. ¡Uy! Casi... Casi te vamos a perder esto, eh. Ya podemos regresar el hielo. Muy bien. Ya lo he regresado. Esto me lo voy a comer en algún momento. Esto, esto, esto lo necesitamos por cualquier cuestión de salud. Esta parte de aquí ciertamente va a estar en problemas porque no va a estar puesto con la máquina. La máquina... La máquina... Vamos a checar. Vamos a requerir madera. Pero, ¿sabes qué? Aprovechando que tengo el oro, vamos a hacernos una hacha de oro. Por supuesto, nos vamos a gastar ya lo que nos queda de oro pronto. ¿Y golacha vieja? Eso. Muy bien. Talamos, talamos, talamos. Lo más rápido posible. De hecho, que apareciera un jefe de madera sería fantástico. De alguna forma. Lo que nos interesa es que aparezcan igual guardianes porque son muy buenos para pelear contra el vírculo. Ups. Qué bueno que tenemos la de oro. Ahí está. Esa es la llamada, esa es la llamada. Ese es un... Ya estoy aquí, campeón. Hay que tener cuidado de dónde va a aparecer, no sé. ¿Dónde está el mapa? Yo creo que lo podemos traer por aquí, eh. Ya que nos calentamos un poquito, creo que vamos a intentar avanzar. Uf. ¿Dónde lo podríamos llevar? Necesitamos un bosque. Este bosque sería bien. Hay que ver si lo podemos traer para acá. Suena como si estuviera a la derecha, eh. Hola, pingüinos. Van a morir pronto, pingüinos. Nada más les aviso. Así es, un gran atacante acercándose. Aún no aparece en el juego, eh. Aún no aparece. Estoy seguro que todavía no. No, 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 no. No queremos afectar a la gente de aquí. Tenemos que meternos más en el bosque. Ok. Son una que ya llegó, eh. Ah, genial. Pingüinos por acá. Ok. Ok, se escuchan los pasos. Hay que poner mucho fuego acá. Ahí está nuestro querido jefe. Esto va a ser una masacre. No tiene caso pelear ahorita ya. Necesitamos el calor, así que. Eso, papá. Vente para acá. Ey, ey. Tranquilo, campeón. Sí, pelea contra los pingüinos. Vamos, pelea contra los pingüinos. Nice. Me llevo la pizza de pollo, por favor. También me llevo esto. Uno, dos. Vámonos. Vámonos. Tenemos que vencer esta cosa. Sé que podría dar más golpes. Sé que hay muchos pros que me van a decir. Eso me dolió. Tal vez ponerme el casco de fútbol. Sería buena idea. No, 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 campeón. No, 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 no. Oh, arañita. Sí que eres valiente. No quería empezar un incendio aquí, eh, honestamente. Ah. Honestamente no quiero seguir avanzando porque me huele a que voy a ver todo quemado. Eso dolió. Eso dolió. Ah, gallos. Necesito luz, necesito luz, necesito luz. Es que el problema es que no me sigue. Ajá. Y el club. Uno, dos. Me voy. Uno, dos. Me voy. Regresamos. Uno, dos. Me voy. No, sí me alcanza. No me alcanzó. Uno, dos. Me voy. Uno, dos. Me voy. Poco a poquito, poco a poquito. Ya está. Luz de día. Ya me siento más tranquilo. Ya, ya casi lo vencemos. Es más, debí haberme quedado para dar el último golpe, ¿verdad? Dirk lo vencido. Sí, tengo un ojo ahí colgando. ¿Qué vamos a hacer con ese ojo? Yo creo que lo vamos a cambiar por unas cuantas semillas. ¡Oh! Ok, estuvo intenso. Lo reconozco. Hay muchas cosas aquí que voy a terminar dejando porque no tengo espacio. Ok. Pero por lo menos todavía tengo temperatura corporal. Es cierto, vamos a cambiarnos el sombrero. Y vamos a ver los destrozos que llegó a hacer este monstruo. Necesitamos mantener... Mira, ahí por ejemplo desaparecieron un par de cosas. ¡Ey, ey, ey, ey! Los traseros sirven, los traseros sirven. ¿Qué podemos dejar? Obviamente esto no sirve. ¿Hay algo más que podamos levantar? Sí, todo esto. Las semillas las vamos a dejar. ¡No! Semillas. Dejamos las semillas y nos llevamos los cerdos. ¡Qué excelente! La piedra la vendríamos a buscar después. Sonó como si algo más estuviera quemando, ¿eh? Y eso me preocupó mucho. De hecho, podría construir casa de cerdos, ¿eh? Si hacemos hueco... Si estuviera Chester aquí conmigo. Yo creo que nos apresuramos mejor a llegar a la base porque estamos llegando a nuestra temperatura baja. ¿Qué? Oigan, chicos. Dirklo, vencido. Al fin. No llegó a donde yo quería que llegar. Me hubiera apresurado tantito más aprovechando que tenía este bastón. Pero la verdad es que me ganó y no me acordé de ponérmelo. Aquí está la base. Voy a poner un par de maderitas antes de que nos congelemos. ¡Uh! Mucho mejor. ¿Qué digo mejor? Mejor, sí, sí, sí. Vamos a guardar algo aquí. No lo vamos a mezclar, ¿ok? Porque nos va a echar a perder. Tenemos abejas, ¿ok? Perfecto. Este, el ojo. El ojo nos va a servir para una cosa muy importante. Nos va a servir para esto, ¿ok? Entonces tenemos que ver algún espacio que tengamos en un cofre. Aquí está, muy bien. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque no lo podemos comer y se echa a perder. Todo nuestro plan. ¿Tenemos traseros de cerdo por aquí? No, tampoco. Pero podríamos empezar a crear traseros de cerdo. Vamos a almacenar esto y vamos a poner a secar más carne. ¿Sabes qué? Como que puse muy mal ahí la jaula, ¿eh? Sí, creo que podemos dejar secar esto. Y el problema es que ahora tenemos... mucha carne. Nunca creí que eso fuera algo malo, pero tenemos mucha carne, chicos. Estoy tenso, ¿eh? Estuvo tenso el combate. No estoy acostumbrado a pelear contra ese monstruo. Refinar piedras para hacer casas de cerdo. Es muy probable que necesite hacer casas de cerdo. De hecho, hay una receta muy interesante. Verán, no quiero tener a este sujeto aquí, ¿ok? Porque en las noches de luna llena me genera más un problema que un beneficio. Pero sé que se pueden hacer granjas de cerdo. Y creo que es lo que vamos a intentar. Vamos a requerir algunos cuantos materiales. Veamos. Rejas. Requiero rejas, puerta de madera. Y vallas de madera, ¿ok? Necesitamos refinar. Sogas. Y vamos a tener que hacer una pequeña construcción. Listo. Nada mejor que un poquito de cordura. Este. Todavía tenemos algo de luz. Creo que podríamos poner nuestras granjas de cerdo por aquí arriba. Sí. Como por aquí yo creo que estaría muy bien. Entonces, tenemos que hacer un pequeño espacio. Bueno, vamos a poner la cámara así para poder plantar mejor. Muy bien. Una. Dos. No sé por qué no me dejó poner esa. Tres. Cuatro. No sé por qué me salté una. Bueno, cinco. Ok. Ponemos esa ahí. Ah, el árbol no me deja. Estos árboles. Muy bien. Así, así. Se nos va a acabar antes. Lo sé. Pero ahí van otras vallitas de madera. Y creo que se pueden todavía desconstruir si no las queremos ahí, ¿ok? No sé si ya cerrar esto. No sé por qué se puso así. Queda simétrico y una parte de mí entra como en caos. Ok. Ni me acuerdo dónde está nuestra base. Ah, ok. Tenga cuidado cuando giramos la cámara, ¿eh? Yo creo que podemos usarla para cocinar algo. No tengo ni idea de qué. Ya tenemos bastante alimento. Podría conseguir huevos, ¿eh? Ok. Sí, vamos a tener que utilizar la comida para dársela al pájaro que nos dé huevos. Ese va a ser nuestro método de ahorita. Las cerbatanas ni las usamos. Las voy a guardar. También podríamos intentar ir a cazar a algún animal ahorita de las nieves. Sería padrísimo. La salud creo que también la voy a guardar. Creo que estoy bastante fuerte con este personaje, ¿ok? Pero lo que sí vamos a tener que hacer es buscar este espacio. Para encontrar algunos cuantos huesos. Así que voy a tener que sacar el martillo. Muy bien. Llevo mi lanza. Excelente. Las maderas refinadas no las necesito ahorita. Aparte, creo que de regreso voy a ir a buscar todas las piedras que dejamos por allá en el camino. Creo que estamos bien. No me puedo llevar el... La armadura. La voy a tener que dejar por aquí. Y vamos a requerir igual madera. Mucha madera. Bien. Ya tenemos un plan. Vamos a ir por huesos. ¿Ok? Porque me quiere hacer la sombrilla del... Deer Club. También... Vamos a tener que buscar un kit de reparación, ¿eh? Ahora que lo veo. Telaraña. ¡Ah! Creí que utilizaba guijones de abeja, pero no. Son colmillos. Con más razón vamos a tener que venir a este lugar. Si no me equivoco, por aquí hay perros. Y ahí es donde vamos a aprovechar. Vamos, campeón. Necesitamos entrar más en calor. Un poco más de madera. Eso. Muy bien. ¡Uf! ¿Otro de estos? Tal vez tengamos que hacer uno más adelante. Solo... Ah, utilizan dos de engranaje. ¡Esta me duele mucho! No me gustaría usar más engranajes. Pero miren, mi máximo de salud ahora es 160. Y eso se debe a los engranajes que me he comido. Cada vez que este personaje se come unos engranajes, se mejora. Como soy un robot, me mejoro y me vuelvo más poderoso. Por eso este personaje es tan usado, creo que en el modo multijugador. Porque puedes llegar a ser un tanque enorme con 400 de salud. Creo que es el máximo que se puede mejorar. Pero bueno. Nos falta mucho para poder llegar a eso. Vamos a ver si nos puede dar algo de comer. No, no. ¿Tú sí? Ah, por un poco de guano. Nada mal. Yo creo que nos vamos a tener que llevar esto, eh. Si no se lo puede comer el pájaro, vamos a tener que solucionarlo nosotros. Bueno, de hecho creo que esto lo puedo venir a dejar en nuestra granja que estamos haciendo. Ajá, aquí. Lo vamos a soltar allá. Luego veremos qué sale o qué surge, ¿no? Vamos a la parte de... Olvidé ponerle mi gorro donde de nieve. Ok, todavía sigo manteniendo algo de temperatura. Vamos a llevarnos unas cuantas maderitas. Siempre van a ser necesarias. Sí, sé que hay frutos. Podría llevarme unos cuantos frutos, pero estoy tan bien de hambre. Y tengo este... Tengo esta velocidad que no me preocupo ya tanto. ¿Aquí dejé algo? ¿O me saqué todo lo del cofre? No, dejé varias cositas. Luego me las llevaré, luego me las llevaré. Tenemos más estaciones del año. No pasa nada. Veamos... Sí, una piedra para resucitar. Puede que algún día la use. No lo sé. Puede ser. Y vamos a empezar a equiparnos el martillo porque vamos a tener que sacar muchos recursos ahorita. Más, 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 más. Cerdos. Bien, ya estamos en el desierto, ¿no? Sí. Ya está señal. Este es señal de que sí. Oye. Mira nada más. Eh, ¿por qué no? Ahí está. Vamos a llevarnos unas cuantas cosas. Ok. Veo que son puros caballitos. Eso podría hacernos muy útil, ¿eh? Oh, no. La temperatura. Y empezó a bajar. También hay cabras. Oh, no, 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 no. Este empieza a ser feo. Eh, no sé si podría llevar de alguna manera. Con esto solo nos va a producir que nos... Que nos den estiércol. Pero no vamos a poder producir más, este... Recursos. No, tengo que regresar a la fogata. Tengo que regresar a la fogata. Rayos. No creí que fuera tan frío. Ahí está la fogata. Pero lo peor es que no tenemos madera, ¿eh? Pero tenemos estiércol. Vamos a aprovechar el estiércol. Uff. Ok. Mientras aún no atardece vamos a recuperar unas cuantas cosas. Y creo que podemos agarrar esto. Sí, yo sé que nos lastima. Pero, cocinándolos, nos recupera la salud que perdemos. ¿Ven? Todo listo, como si nada. Y aparte, alimentados. No, dame eso. Todo es comida ahorita. Todo es comida. Y piedra. Vamos a aprovechar igual la piedra. Bien, 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 bien. Aquí hay mucha más piedra. Y aún tenemos 21 grados. Aprovechemos. ¿Qué nos sobra? Palitos más que... Pajita. Ok. Entonces vamos a estar... Si nos hace falta, tenemos que calentar con pajita. Y necesitamos un par de troncos. Árboles aquí cerca. ¿Qué hay? Unos cuantos. Situación delicada aquí, chicos. Estamos un poco estancados con esto del frío. 30 grados centígrados. Es muy poco lo que tengo para poder salir. Es que las noches son más largas, eh. Este es un problema que es muy normal en este juego. Vamos a agarrar aquí. Necesitamos más huesos. Oye, Chester, amigo mío. Ya regresaste. Hay que poner otra vez cosas adentro. Pero primero los dientes. Necesitamos los dientes y madera. Dientes y madera. Dientes y madera. De hecho, primero madera porque necesitamos hacer otra... Otra fogata. Si pudiéramos conseguir carne de monstruo, podríamos llevarnos unos cuantos cerdos. Igual sería interesante, eh. Es muy raro, pero esos caballos así que aparecen, los caballos mecánicos... Normalmente me ha pasado que entro en mundos y a veces solamente hay dos o tres en el mundo exterior. Sé que hay más en las cuevas, pero me resulta muy frustrante que en el mundo exterior... Siempre hay muy pocos. Entonces, el hecho de que ahorita nos hayamos topado con más... De hecho, por lo que vi, son tres más. Es bastante bueno. Es muy bueno. O sea, hay que checar a qué subir la temperatura de esto. No nos va a alcanzar toda la noche, eh. Honestamente, no nos va a alcanzar. Vamos a empezar a calentar esto. Mientras podamos. ¿Va a salir Charlie? Cerca. Muy bien, muy bien, muy bien. Honestamente, esto... Añadir el combustible, sí. Eso no nos va a ayudar más que para... Ok, tuve que poner eso. Dios mío. Por favor, no te mueras. Está llegando a hacer mucho frío. Yo creo que le podemos dar a Chester... No, no hay mucho que le podamos dar realmente. Deberíamos estar en la base. 17 grados centígrados. 16. No está haciendo suficiente el fuego. Dios mío. Muertos por congelamiento. ¿Se imaginan nuestro esqueleto? Va a ser un cubito de hielo. Más, compañero. Más. Necesitamos más. Me hace falta... A ver, con esta buenita. No. No mejora mucho la situación. Digo, sube la cordura. Eso es bueno. Pero no nos está dando más calor. Con la piedra puesta. Sí. Pero tampoco es que se caliente más esto. Necesitamos que esté más caliente. 18 grados es muy baja la temperatura. ¡Ah! 17. A ver, ya va a amanecer. Y no estoy teniendo lo necesario para sobrevivir. Yo creo que voy a ponerle muchas varitas. Para que por lo menos amaneciendo tenga algo de temperatura. Mis niños. Esto me huele a reto. Digo, normalmente el invierno no es tan difícil. De hecho, creo que es de mis estaciones más fáciles. A mí me molesta. Por lo menos jugando con él. Más el... El verano. Que está llueve, llueve, llueve. La primavera, perdón. Spring. Ah. Ahí vienen los perros. Bueno, supongo que sí me puedo ir con... Con los chicos aquí. Y conseguir algo de carne de monstruo para llevármelos. Necesito madera para hacer otra fogata. Eso es cierto también. Sí, campeones. Ahí viene un enemigo. Váyanse preparando. Madera. Necesito madera. Uh. Me volví a equivocar. Y no me puse... No me puse el gorro adecuado. Sí, sí, sí. Hay que talar más rápido. 20 grados centígrados. Por aquí fue la destrucción de las bases, ¿no? Pareciera que no. Ya deberían haber llegado los perros. Ya no se escuchan los ladridos. Ahí están. Sí, por favor. Eh, chicos. Un poco de apoyo por aquí, por favor. Eso, gracias. Uno, dos. Uno, dos. Ah, me desafías. Eh, aquí hay otra carne. Muy nice. Eh, eh, eh. No te lo comas, no te lo comas, no te lo comas, no te lo comas. Nos falta uno ahí. No se lo comen. Tampoco se comen esto. Ey. Véngase pa' acá. Necesito unos cuantos caballeros que puedan pelear. No. Y perdí la fogata. Tengo que hacer otra por aquí e intentar aguantarla. Muy bien. ¿Ven eso, caballeros? Eso es lo que necesito que peleen. Aquí. Vénganse. Gracias. Muchas gracias. Justo eso necesitaba. Buenos guerreros. Ustedes continúen, chicos. Ustedes continúen. Yo me cargo aquí. Estoy consiguiendo los refuerzos, chicos. Estoy consiguiendo los refuerzos. Los consigo en forma de piedras. Es que estoy esperando tirar piedras. Sí. Justo eso. Ey. Madera. Excelente. Nice. Mira, hay más, chicos. Mis 6 traigan. Miren. Por allá. Ey, 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 ey. Mis niños, mis niños, mis niños, mis niños. Ese es su objetivo. Bien. Ya están ocupados. Hacha. Y vamos por madera. ¿Están peleando con un perro? Oh, no. Estos dan palitos. No dan madera. Pero supongo que con la pala... Bien ahí. ¿Y si les traigo otro reto? Por ejemplo, este. Sígueme. Eso. Muy bien, chiquitín. Así es como funciona esto. Ok. Vamos a intentar hacernos una pala. Muy bien. Y sacamos ese pedacito de madera que hay acá. Nice. Es que te tocó un respawn. Entonces está excelente. Una maderita más. No te ha ido nada mal. Oh, lástima por los arros. Pero, oye. Ya conseguí parte de lo que buscaba, ¿no? Ya está, vente para acá. Vamos a ver qué más podemos conseguir por aquí. Necesitamos huesos. Ahí hay un hueso. Pero necesitamos también esto. ¡Ay! Salen perros. Este empieza a ser molesto. ¡Peleganse entre ellos! ¡Peleganse entre ellos! Ahora tengo que poner una madera aquí. Nada mal. Ay, no. Sorry, Chester. Ahí está. Y supongo que ahora sí puedo. Ajá, pero se ataca entonces. ¡Qué raro! Según yo, estos se rompían así con martillo. Pero oye, nada mal. Y tampoco están tan nada mal los premios, ¿eh? Martillazo. Y listo. Y listo. Y listo. Ya nos podemos ir al calorcito de nuestra fogata. Y en definitiva. Y en definitiva tenemos que irnos por madera, ¿eh? Ya no podemos estar subsistiendo de palitos. Esto se nos va a acabar. Interesante el día de hoy, ¿eh? Muy interesante. Este... Nos vamos a comer las semillitas porque semillas abundan. Y nos generan un poco de salud. Tantito de salud. Por cierto, en cualquier momento que yo lo desee, puedo comerme un engranaje más y conseguir mucha más fuerza, salud y hambre. No pasaría nada. Pero bueno, ¿para qué hacer eso si tenemos esto? Uf, buenísimo. Chester, ¿tienes algo adentro o nada? The walkie cane. Oh, chicos. Ni modos, tendríamos que esperar otra noche de espera. Podríamos salirnos con la antorcha, eso es cierto. Estés molestando. Tú tampoco estés molestando. Sí, podríamos irnos a la base con la antorcha. ¿Nos alcanza para hacer otra? Sí. Vámonos. Muy bien. ¿Para dónde? Por aquí. Muy bien. Ok, seguimos avanzando. Seguimos avanzando, todavía nos falta. Estamos caminando a oscuras por la oscuridad. Digo, estamos caminando a ciegas, perdón. En la oscuridad. Sonaba como si algo se quemara, pero nada se estaba quemando. Qué miedo. Ok, ya estamos llegando a la seguridad de nuestra hermosa base. Sí, así es. Uf. Preparamos el fuego. Vamos, 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 vamos. Eso, eso es. Necesitamos mucho más que eso. Y ahora sí nos quitamos la antorcha. Perfecto. Tenemos que checar qué tenemos aquí. Vamos a poner una. Uf. Buenísimo. Eso sí es fuego y esto sí es calor. Como tiene que ser. Ahora bien. Necesitamos recobrar un poco de salud. Vamos a utilizar esta para recobrar esa salud que nos hace falta. Y ir recobrando un poco de calor. Ahora bien. Dijimos que para hacer este ojo se requiere hueso, ¿verdad? Y varitas, que ya no tenemos varitas. Fantástico. Si no es una, es otra. ¿Qué les parece, chicos? ¿Dónde vamos a conseguir más varitas? Arriba, aparentemente. De paso, vamos a agarrar un poco de madera, ¿ok? Es más, aquí hay madera. Vamos más rápido. Eso. Ya se está acabando el invierno. Miren, ya puedo ver el suelo. Más madera. Excelente. ¿Qué les parece? Nos estamos librando de este problema. También vamos a requerir granjas, ¿eh? Tenemos que hacer este... O sea, cosechas. Algunos espacios para cosechar algo de comida. Y ramitas. Muchas ramitas. Todas las ramitas que podamos conseguir. Carne de monstruo, ¿cierto? Podríamos conseguir algo de carne de monstruo. Bien, acá. Este que creció, este es el que me quiero llevar. Bien, 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 bien. Eh, ¿y este? Chester. Chester, puedo ver tu salud. ¿Qué te parece? ¿Hay algo más que nos haga falta? Yo creo que no, ¿no? Un poco más de madera. ¿Cuánto tenemos de madera? Eh, 12. Falta mucho más. Chistosamente no nos están botando semillas. A ver si este sí nos bota. Y la respuesta es sí. Sí nos botan unas partes semillas. Pero generamos a este. A ver, campeoncito. Ayúdanos, por favor. Por acá, por acá, por acá. Ve, golpealos. Oye, tira semillas. Buenísimo. A ver. ¿Tú nos puedes ayudar? Necesito que nos ayudes a matar un bicho. Por allá, por allá, por allá. Exacto. Por ahí. Muy bien. Eso. Ándale. No, está cerca. Ah. Nos dejó mal. Eh, mira, hay otra por aquí. A ver. Según yo, era uno de por acá. Ah. Qué raro. Desapareció un jefe. Ok. Está bien. Supongo. Eh, ya tenemos el máximo de maderas. Nice. Vamos a plantar estas semillas. Y nos encargamos de plantar estas cerca de la base. También tenemos que hacer un buen cepillo para nuestra... No cepillo, un kit de reparación. No sé por qué dije cepillo. No sé en qué se parecen. Pero bueno. Arañas. Vamos a hacernos mucha comida con esas arañas. Bien, aún quedó fuego. Ya me voy a poner la boina. Voy a tirar esta piedra aquí. Eh, vamos a intentar almacenar alimento. Comemos este. Excelente. Y nos metemos un poco de esto. Por cierto, no dejé nada secar en el otro. Muy mal, Santini. Muy mal. Excelente. Hay que sacar un poco de miel. Qué bueno que no salieron. Me había espantado. Porque eso nos va a servir para poder regenerar salud, ¿ok? Ahora bien. Kit de reparación. Necesitamos telaraña, ¿verdad? ¿Por qué queremos un kit de reparación? Porque queremos que nuestras... No nos alcanza. Tal vez tengamos que ir por arañas. Acá hay una. Campeona, campeona. Vente para acá. No es lo que estaba esperando. Pero ni tan mal. Se quedaron por Chester. Excelente. Requiero una de esas. Bien, Chester. Sigue distrayéndola, Chester. Bien, Chester. Tú sigue así. Tú sigue así, Chester. Tú sigue así, Chester. Me está siguiendo una. ¡Ay! Chester, lo lamento tanto. Chester, tu misión es morir. Que quede clarísimo. O por lo menos servir de cebo hasta que... Pase esto. A ver, ¿estas las puedo dar? No las puedo dar así, ¿verdad? ¿O sí? ¿No les puedo dar? Aunque las tengo que cocinar entonces, supongo. Vamos a hacer la prueba. Chequemos, cocinemos una. Así sí te la puedo dar. Chequemos. ¡Bien! Tú pon huevos, tú pon huevos. Ok. Ahora, estos huevos... Sé que hay una receta buena para prepararlos. Para empezar necesitamos esto. Necesitamos un poco de carne. Aquí. Un poco de carne. Acá. Y necesitamos... Algo que no sea una fruta. ¡Rayos! Necesitamos algún tipo de vegetal. O hielo. Creo que se puede usar hielo. A ver. Probemos con una. Si no sale con eso... Pues ya. Ponemos este... A ver, ¿vamos a predecir? ¡Sí! Sale lo que queríamos. ¡Nice! Vamos a hacer unos cuantos alimentos... Que además regeneren salud. De mis favoritos. Ropa. Dijimos, este kit lo tenemos que hacer. Para reparar cosas como nuestro gorrito. El gorrito ya no sé qué tanto lo vamos a usar. Y también para poder reparar cosas como este sombrerazo. De lo mejor que me podría haber creado, ¿eh? De lo mejor. Vientos. Chicos. Perrogi. O no sé cómo le llaman realmente. Pero yo le digo perrogi. Estas se las vamos a dar a la... A la gallina. Se los coma. Y necesitamos hacer espacio para nuestros perrogis. Vamos a sacar las semillas. Y vamos a guardar estas, ¿ok? Mira, estas semillas... La verdad es que queremos muchos árboles de estos. Son los mejores que podríamos tener. Y ahora tenemos pieles. Necesitamos hacer casas de cerdo. También tenemos colmillos. Tenemos que hacer trampas... Con estos colmillos. Hay muchas cosas. Sí, son muchas cosas que tenemos que hacer. Se está poniendo interesante este juego. Ok. Muy bien. Para empezar. Estábamos haciendo... La jaula por aquí. Bien, bien. Y podemos conseguir mucho oro con los huevos. Porque se les puede dar el rey cerdo. Es otra opción muy interesante. Hay una receta que me interesa. La de los Twinkies. Esta es una receta que no he explorado mucho. Pero que sé que se pueden producir. Es un alimento infinito. Que no se descompone. Como los Twinkies. No estoy queriendo que me patrocinen el video. Pero tengo que admitir que son populares aquí. A ver... Ajá. Un tercer cofre aquí. Nada mal, ¿eh? En especial porque tenemos que venir a dejar esto en algún momento. Y también esto. Porque no lo vamos a usar todavía. Ahora que lo pienso, puedo conseguir demasiado provecho a las carnes de monstruo. Porque puedo asegurarme tener piel. Vamos a ir a plantar. Bueno, ya está nevando. ¿Qué estoy diciendo? Vamos a necesitar... Uh, no. No, 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 no. A ver cuánto nos dura esto. Ok. Por lo menos no me estoy mojando. Necesito el martillo. ¿Martillo dónde estás? Aquí estás. Este no quedó bien. No hay manera de salir, ¿verdad? No. Entonces, mira, vamos a necesitar más veggies. Vegetales, principalmente zanahorias, también me sirven. Ok, porque esas no son frutas, son vegetales. Y más ramitas, porque vamos a tener que preparar muchísimo. Ya no sé si ponerme otra vez el... Yo creo que me voy a poner este. Y también me quiero hacer granjas, ¿eh? Este es otro asunto, las granjas. ¿Dónde las voy a poner? No las quiero poner exactamente pegadas a la base, no las quiero poner ahí. Bien. Vamos a generar unas nuevas vallas, ¿ok? Y vamos a empezar a hacer casas de cerdos. Necesitamos también madera, mucha madera. Si sale un guardián, también estoy contento, ¿eh? No son tan difíciles de matar. Y este también. Además, la madera me sirve. Ok, excelente. Vamos a poner estos aquí, estos aquí, estos aquí. Ya, eh, eh. Campeón, ya está. Excelente. Bien, pongamos un poco de madera para mantener calentitas las cosas. Y vamos a guardar estas cosas también. Estos también las queremos plantar por aquí. No tan cerca porque estos árboles, jefes que salen de estas plantitas, son las más molestas de todos. Bien, bien, ya está, ya está, ya está. Necesitamos hacer bardas. Eh, veo que también podemos hacer de estas, pero como tengo muy poquitas maderitas. Pero estas requieren tablas. Y estas piedras. Vamos a hacer tablas. Además, tenemos ahí también, ¿eh? Ok, tenemos tablas y una soga. Excelente. Oigan, no tengo algo descompuesto de casualidad, porque veo que... Puedo empezar a cos... Oh, pero tengo comida. Podría empezar a intentar, este, ya sabes, este, fertilizar esto. Sí, ya recordé que sí tengo comida descompuesta. Está en la barrita que puse aquí. Ahí está. ¿Y son cuántas? Nueve, ¿verdad? Está muy bien. Chester, me estorbas. Y ciertamente puedo usar el Waki Kane para avanzar más rápido. Formillas. Vamos a fertilizar algunas de estas. Si no es que he echado, ¿sabes qué? Todas. Podemos fertilizar todas, creo. O por lo menos las que podamos. Más madera, lo sé. Tenemos que picar más madera, por ende. Estas de aquí están bien. Si sale el jefe, salimos corriendo. Ya nos salió una vez, nos puede volver a salir. Esta de aquí también está excelente. Todos los grandes son los mejores, ¿ok? Porque dejan semillas. Aquí si tú no plantas, es difícil que vuelva a salir. No quiere decir que no puedan reproducirse, sino que tardan más en salir. Tal vez hasta otro refrigerador me convendría, ¿eh? Y vamos a plantar a esos bebés. Oye. ¿Es mi imaginación o...? Sí, otro. Nada mal. Y de paso un arbolito. Nice, 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 nice. Ahora sí, regresémonos porque tenemos de todo. Menos soga. Necesitamos hacer soga también. Vamos a poner un tronco más. Ya que podemos. Y sí, vamos a hacer de estas. Excelente. Y sí, también, vamos a fertilizar una más. Aquí sé que se puede hacer un tipo de trampa que me gustaría producir, que es para cachar pavos. Necesitamos hacer puerta, entonces. ¿Cómo se hacen las puertas? Puerta de madera. ¿No hace falta una tabla? Creo que aquí tenemos tablas. No, aquí sí. Aquí sí tenemos tablas. Ok. Voy a aprovechar a poner estas dos aquí. Porque sé que con eso se pueden hacer más perroguis. Y de una vez los hongos. Aquí. Y otro aquí. Muy bien. Necesitamos puertas. Ok. Y nos hace falta una soga. Se nos está acabando. Tenemos que ir a buscar. Entonces hagamos puerta de madera. ¿Cuántas nos dan? Una. Una. No es nada. Pero bueno. Al final termina siendo mejor que nada, ¿verdad? Vamos. ¿Otra vez nevar? Guate. Ya nevaste. Relájate con las estaciones. ¿De todo eso que tenemos? Es que esa vez con los... Esa vez con las morsas nos fue demasiado bien. Tengo que admitirlo. Fertilizar. Esto ya es carne seca. Lo cual está bien, pero tenemos que poner a secar más. Obviamente la mejor carne es esta. Almacenar. Excelente. Esta. Según yo la puedo comer. Sí. Pero lo mejor podría ser que... Aproveche las comidas que se me están poniendo rancias como esta. Excelente. Y sí. Creo que voy a terminar haciendo otro refrigerador. Qué bonita la base, ¿no? Chicos. Yo creo que ya nos estamos acercando al final del episodio. De todas maneras. Si les estaba gustando como terminé venciendo al Beer Clubs. En definitiva. Denle un like a ese botón. Yo creo que ha ayudado muchísimo. Y se pueden suscribir. Yo creo que lo único que me falta para terminar el episodio. Es cerrar esa parte de allá. Y empezar a buscar... Soga. Necesitamos hierba cortada. Mucha hierba cortada. Y el mejor lugar para ir a conseguir hierba. Es por aquí. En definitiva. Me tendría que meter en el agujero. Y llegar aquí. Chicos. También está el miedo enorme. De que me haya extinguido la raza de los bífalos. Qué horrible si fue así. Porque no encuentro más bífalos en todo el mapa. O sea. Por aquí ya no hay más camino. Por aquí... Todavía podría haber. Y por aquí también. Pero espero realmente no haberme acabado los bífalos. Porque en definitiva... Para empezar. Porque ella solamente me hizo un gorro. Ah. Ramitas. Qué bueno. Llegaron justo a tiempo mis ramitas. Gracias. 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 Y... Gracias. Excelente. Bueno. Vamos a ir poniendo algunas de las cuantas cosas que hicimos. Ah. The Walking Game. Esta siempre. Excelente. Excelente. Ah. Yo creo que urge más ahorita... El ir por las hierbitas. Porque si no, no vamos a poder construir más. Así que esta puerta, ya que la tengo hecha... Ah. No va a quedar simétrico. Me voy a desesperar. Vamos por las hierbitas. Ok. Bien. Ya empezamos con hierba. Excelente. Y unas cuantas piedras. No está nada mal. ¿De dónde llegaron estas? Yo no las recuerdo. La temperatura, ¿qué tal está? 24 grados. ¿Está bajando? No me parece que estuviera bajando. Obviamente tampoco está subiendo. No sé si ya estamos en una estación estable o si tenemos que sufrir todavía. Ok. No, ya empezó... Sí está bajando. Ya empezó aquí en la primavera. Porque ya se cerraron los agujeros de gusano. Los agujeros de conejo, perdón. Yo creo que podemos bajar. Por aquí abajo... Uy, qué bueno. Yo creo que vamos a necesitar llevarnos el hielo, ¿verdad? ¿Te vean que me queda pico? No, por lo visto no tengo pico. Quédate con esto, por favor, campeón. Y también con esto. Y también con esto. ¿Qué? Oh, no, 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 no. Necesitamos picar eso ya. ¿Dónde quedó el pico entonces? No, campeón. No, 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 no. La lluvia está siendo más pesada y la temperatura está bajando. Vámonos, Chester, medio frío. ¿Puedo hacerme algo? Sí, puedo hacerme esto. Ok, va a bajar la calidad del fuego por la lluvia. Pero yo creo que no tenemos de otra. Vamos a intentar hacernos un buen stack de estas. Ah, sí. Chequemos. Y yo creo que antes de irnos a la base, si nos calentamos lo suficiente, podríamos intentar... Ah, ¿sabes qué? Esto me está enfriando más rápido. Podríamos intentar buscar más bífalos. Bífalos. ¡Ay, apresúrate! Es lento a veces para recoger recursos. Mira, me quité la piedra y nos quedamos en 5 grados. Yo creo que sí, eso me estaba enfriando muchísimo. Veamos, por aquí creo que no había nada más, ¿verdad? Aquí ya hemos descubierto que no hay más bífalos. ¿Por esta zona? Creo que no he explorado bien por esa zona. Toda la orilla podría estar padre investigarla, ¿no? Vamos a dejar preparada por cualquier cosa esto. Mira, podemos causar un animal. De hecho, esas mini misiones de cacería me encantan, ¿eh? Nada mal, nada mal. Ah, sí, va. No es cierto porque vamos a requerir comer. La ramita también. Mientras más mejor, chicos. Mientras más mejor. ¿Por qué no se le... Me da mucha risa cómo no se termina de agachar para agarrar las cosas. Sí, nos quedamos en 5 grados seguros. Si empezamos a congelarnos, ya hacemos la fogata. Ups. Todas estas, todas estas. Sí, ya vi el hambre. Está bajando mucho, 71. Estas de aquí también. Uf, cacería de maleza, ¿eh? ¿Quién les diría? Ya que tenemos tanta, vamos a guardar esta. Y seguimos llevando, ¿ok? Eso está muy bien. Ah, ya salen mojadas. Tener cosas mojadas en el inventario baja un poco la... La salud mental, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Aquí ya terminamos de explorar toda esta esquina. Siento que estoy caminando más lento de lo normal. ¿Y dónde está mi bastón? Yo he confiado que lo tenía puesto. Ah, yo creo que tenemos una fogata. Nada mal. Además de estos de aquí. ¿Qué otra cosa podríamos ir consiguiendo? ¿Aquí ya vencimos a todos? La verdad ni me acuerdo. Me parece que si tenemos alguna otra fogata hecha por acá... Parece ser que no. Si queremos utilizar esa, deberíamos regresarnos, ¿verdad? Sí, pero la verdad es que la ambición por querer recolectar lo más posible de estas me está ganando. Ya liberamos esa esquina. Excelente. De todas maneras tenemos antorchas, ¿verdad? 93 con una. Sí, 93 de antorcha tenemos. Sí, las semillas no me importan tanto. Oh, oh. Ya empezó la congelación. Ok, este creo que no fue el mejor lugar para venirme a parar, pero ya está. Bueno, chicos, no lo va a hacer muy largo ya con esto. Yo creo que lo vamos a dejar hasta el día 37. Oye, fueron 7 días bastante bien, ¿eh? Y derrotamos al Deer Clock. Como siempre, si les está gustando la serie, recuerden dejar su like, suscribirse al canal y nos estamos viendo en un próximo episodio aquí en Don't Starve, en donde, pues bueno, nos toca el próximo jefe. Nos toca... ¿cómo se llama? El gas... el ganso... Es un ganso, un ganso gigante. Ese es el que sigue. Y chicos, hasta la próxima. Chau.